Para comenzar a cocinar nuestra ratatouille de verduras, Claudis. Hola, Nachi, ¿cómo está? Con hambre. ¿Me escucha bien? Yo sí. ¿Con hambre? Ah, bueno. Bueno, hoy es livianito, ya sabe, ¿no? Vamos a hacer ratatouille, que es una comida típica francesa. ¿Usted vio la película? ¿Se acuerda de la película? Sí, que el ratón le manejaba los pelos. Sí, exactamente, manejaba los hilos ahí. Bueno, en la película hay un plato que es, bueno, por supuesto la película se llama así, que es ratatouille, que es el que él presenta al jurado que va a ver si le van a dar las estrellas Michelin que necesita. Ah, perdón, ratatouille, ¿es un nombre de un plato o se nombra la ratita, ratatouille? No, es un nombre de un plato, pero igual tiene como un doble sentido, porque ratatouille... No, ya sé, pero yo pensé toda la vida que la ratita se llamaba ratatouille. Y también sabía de un plato, pero dije, no hay un link. Va, va, dámelo. No, este, en realidad es un plato francés, de origen francés, sí. ¿Es posible bajar el volumen del televisor? ¿Del televisor? No tengo el televisor, tengo el compu. Ah, bueno, el compu. Parecía un geriátrico, eh, te digo, con lo fuerte que estaba el... Más fuerte que Pampita. Bueno, bueno. Viste que es una frase, está más fuerte que el televisor de geriátrico. Bueno, bueno. No la sabía esa, no la sabía. Bueno, ¿ahora está mejor o no? Sí. Creo que sí, creo que sí. Bueno, a ver, Claudio. Ay, bueno, qué interesante. Claudio. Mire lo que estoy haciendo, sí. Sí, lo escucho. Pará un minuto que llegó Alejandro Moreira. Ah, vino con vos. Ah. Llegó Alejandro Moreira. ¿Quién llegó? De su corrida por Palermo. Ah. Y se encontró. Sí, sí. Se encontró con gente. ¿Con quién? Y la trajo. ¿La trajo? ¿La llevó? Sí, 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 sí. Alejandro Moreira, entonces, nos trae la lista de ingredientes de Reto Tuil. Bien, Ale. Bien, Ale. Bien, Ale. Me encantó eso. Genio, Moreira. Muy bien. Tres zucchinis, dos berenjenas, dos tomates, 250 centímetros cúbicos de tomate triturado, tomillo, sal y pimienta. Sal y pimienta, usted quería, vio. Es un plato, advierto que es un plato muy colorido. Sí. Es muy colorido. Mire, yo ahí estoy haciendo. Esto es muy fácil y muy rico. Mire, estoy cortando acá un poco de zucchini. Ya igual tengo cortadas más, por las dudas, avancé un poquito. Y tengo, esperé que esto lo voy a guardar acá. Tengo también, acá tengo cortadas zucchini. Y acá estoy, haciendo qué, poniendo las berenjenas. Vio que las berenjenas son chupaceite, ¿eh? Sí. Así que le vamos a poner un poquito de aceite ahí. Ya le puse un poquito de sal. Y ahora voy a empezar a poner los zucchini. Todos los vegetales van así, digamos, grillados. Si no tienen un grill como este, tiene doble cocción. Muy bien, muy bien. Una vez que se termina esto de cocinar, ahora le voy a mostrar cómo hacemos, cómo seguimos con el plato. Pero mientras tanto, yo le quiero ir mostrando que esto lo voy a ir asando acá. Tanto las berenjenas como el zucchini. No así, no así. Y escúcheme bien, el tomate. El tomate no lo vamos a asar. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo acá, ahora voy cortando tomate que ya lo lavé. Mirá qué lindo tomate que tengo. Mire. Tomate perite. Tomate perite, muy lindo. La verdad que me los compraron acá en una verdulería que está muy buena. Usted puede venir hasta acá si quiere, es barata y es muy buena. Así que se va a aprovechar cuando quiera. Después le paso el dato en privado. Me voy a comprar la verdulería completa porque tengo mucho dinero. Bueno, qué suerte. Me alegra mucho por ustedes. De verdad, de verdad se lo digo. Con mucho dinero, no tengo ningún problema. Que explote la economía. Yo estoy bien adinerado. Tengo pozos, campos. Ah, ¿tienes pozos de qué tiene? ¿Petróleo? Tengo pozos. Caballada tenés. Pozos. Caballada, ganado aviar, ganado caballar, ganado porcino. Vino. Ah, bien, che. Tengo... ¿Bodega también tiene? ¿Viniedos? ¿Tiene viñedos? Tengo viñedos. ¿Coleccionás autos, Nacho, también? ¿Auto? Tengo autos. ¿Coleccionás? Colecciono autos. Estoy ahora a la pesca. Y motos también. Sí. Estoy a la pesca de un Lamborghini Spider 52. Ah, bueno. Ah, bueno. Que hay tres en el mundo. Estamos como queremos. Hay tres en el mundo. Y uno es el suyo. Uno lo tiene Vladimir Putin. Otro lo tiene... Nicolás Cas... No. ¿Quién lo tiene el otro? Nicolás Sarkozy. Y el otro lo quiero hacer. Ah. Estás a punto de comprarlo. Qué suerte. Dígame, ¿es caro? Sí, me lo estoy disfrutando con Chichita de Arquea. Estamos pugnando por él. Chichita de Arquea. Bueno, mire. Yo ya estoy acá asando las benegenas. Las estoy quitando. Es simplemente un vuelta y vuelta que queden blandas. ¿Sí? Lo mismo estoy haciendo con los zucchini. Que no los corté con un corte finito como si fuese una mandolina. ¿Veo? Finita, no. Si no, que lo corté de un grosor, más o menos para que usted tenga una idea. Lo puedo mostrar. ¿Ve? Que es un grosor bastante respetable, digamos. No es una hojita de papel, porque no quiero eso. Si no, se me va a deshacer mucho. Es una ficha de chance en el casino. Exactamente, tal cual. Usted lo ha dicho. Ah, cruzarlo. Usted lo graficó correctamente. Y usted me va a decir, pero Claudio. Pero Claudio. ¿Vos ahí tenés? Vos ahí, Claudio, tenés distintas medidas de zucchini, distintas medidas de berenjena. ¿Qué hacemos después con eso? Pero Claudio. Así pregúnteme, ¿eh? Pero Claudio, escuchame. Vos tenés muchas medidas de zucchini, de berenjena. Te pido, por favor. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con todas esas medidas, entonces? No importa, no se preocupe. Porque esto, después, ¿sabe qué vamos a hacer? Lo vamos a ordenar dentro de una asadera que va a ir al horno. Se la voy a mostrar que, en este caso, es una de vidrio, como tengo acá. Que le vamos a ir acomodando todos los vegetales de una manera para que quede, digamos, estéticamente lindo. No que sea una cosa así a la sanfasón, como diría mi mamá. Sino que quede de una manera elegante para después servirlo también de una manera elegante y que quede lindo. Entonces, mire, yo estoy ya retirando esto porque así vamos a empezar a armar de a poco. Y espere que ahora le vamos a tirar la magia que nos falta. Ahora, ¿sabe qué? Estoy extrañando un poco el tema de la pimienta. Y hace mucho que no hacemos el show. A todos hay que ponerle un poquito de pimienta, guarda. Bueno, no tuvimos oportunidad ahora. No, es verdad, es verdad. ¿Todo lo que le vamos a poner un poquito más acá? Bien, bueno, entonces, tenemos un poco de berenjena, que ya las tengo algunas avanzadas, que lo voy a ver acá. Se voy a mostrar. Espero que no se me caiga esto. Espero que lo voy a traer más acá. Ahí está. Tenemos berenjena. Estamos haciendo zucchinis. Y tenemos tomate. Bien, entonces, mire cómo es esto. Vamos a elegir los más grandes. Vamos a ir poniendo así. Acá la pírex, esta. O una fuente que ustedes tengan redonda, también puede ser, ¿eh? Generalmente se usa mucho más en redondo. Sí. Pero bueno, yo tenía esta así cuadradita, es lo mismo. Vamos haciendo así, mire. Va poniendo una feta de berenjena, una feta de zucchini, que más o menos vayan teniendo la misma medida, ¿ves? Sí. Y lo vamos haciendo así como que vaya yendo a menor. Por eso yo decía, no se preocupe. Y ahora le ponemos una rodajita de tomate. Tomate. Sí. Bien. Volvemos a repetir. Berenjena. Zucchini. Voy a ponerlo más cerca. Zucchini y tomate. Zucchini y tomate. Y tomate. Berenjena. Vamos buscando las medidas que más o menos concuerden, para que no se nos vaya estéticamente feo. Ahí está. Tomate. Esto parece que no es una cosa maravillosa en cuanto a sabor. Pero usted se ve que río que queda después. No, después queda riquísimo. Yo le diría que usted en su casa y al señor ruso también lo haga porque está bueno y no es nada difícil. Y al mismo tiempo es muy rico, de verdad. Lo digo para todo el canal, ¿eh? Ahí estamos viendo Ratatouille. Qué linda. ¿Estás viendo Ratatouille? Ay, qué lindo. Esperen que voy a dar vuelta a esto. Sí, Rata. Voy a dar vuelta a esto y ahora sí vamos. Ahí está, ¿ves? No necesito que esté demasiado esto cocido, sino que más bien, bueno, esté marcado, como ve. Se va ablandando porque después, como lo vamos a mandar al horno, va a tener otra cocción. También a mí me gusta, como usted sabe, que yo siempre lo he repetido, que las verduras como me gustan a mí y a usted. Está cantando, Guarna, está cantando Rota Blanca. Ah, como yo no lo puedo ver, ¿ves? Se distrae, después me pregunta por teléfono. Muy bien. Mire, seguimos. No lo puedo ver cantando. Ahora lo veo, ahora lo veo un poquito, lo veo un poquito. Lo veo un poquito. Vamos todos. Es que es verdad. Mirá está Marco como canta. Muy bien. Mire, vamos acomodando así. Vamos, Barilari. Vamos, Adrián Barilari. Bueno, tuvo muchos cantantes Rata Blanca. Empezó con Saúl Blanche. ¿Ah, sí? Sí, empezó con Saúl Blanche. Después estuvo Adrián Barilari. Después estuvo Mario Ián. Después volvió Barilari. En algún momento no te, no me, no podría asegurar si no han hecho algún show con todos los cantantes que tuvo Rata Blanca. Pero el líder de Rata Blanca es Jardino, ¿no? Walter Jardino, sí. Sí, llévate bien con Jardino. Bueno, ya, es un chile. ¿Por qué? Llévate bien con Jardino. Bueno, Jardino, bueno, y un baterista enorme, Gustavo Rowek, un animal de la batería, pero Walter fue el que dijo, muchachos, hicimos un crossover con Mujer Amante, tocaban en lugares, o sea, tocaban en Halley y después tal vez tocaban en Tropicalísima de tal lugar. Y iban y tocaban la leyenda de Nadia y el Mago y después tocaban Mujer Amante, o sea, tocaban metal, no es que iban y decían, no, bueno, mirá, pero había pegado tanto Mujer Amante que iban y tocaban en lugares que no eran de, eran de música tropical o llamado Bailanta, ¿sí? Y la juntaron en pala. Olvidate. En palita, ¿no? Pero la leyenda de Nadia y el Mago es otro temazo. Ahí Jardino la rompe toda, la rompe toda, en la leyenda de Nadia y el Mago. Algún día, algún día, no sé si hubo fraseos de guitarra, también el metal en la Argentina es riquísimo, B8, Hermética, Orcas, bueno, se me escapa, pero así tipo Iron Maiden, como de Terrata Blanca. Sí. Barilari, 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 y ¿cómo se llama el cantante de, uno de los cantantes de Maiden? Ahí se me fue, ay, ¿cómo se llama? Broodickinson. Voy a pasar este para adelante. Un poquitito de estética, lo podés vestir a uno del otro y decir, sí, este es Broodickinson. Ahora Broodickinson se cortó los pelos, Broodickinson tiene el cabezo corto. Y Barilari se lo mejoró. Y Barilari, sí, Barilari. Un registro que no tenían ni Mario Yann ni Saúl Blanche en Rata Blanca. El registro de voz solamente. No significa que sea ni mejor ni peor. No, pero tenía un registro de voz impresionante, realmente. Bueno, a mí me gustaba cuando uno me ha cantado, a veces yo. ¿Ves qué colorcito es eso? ¿Ves la historia de un mago que usted en su bosque, no sé cuánto, lloró. La bandera de Angó, mira. Su bosque encantado. Muy bien. Bueno, mire cómo estamos acá, ¿eh? ¿Me ve? ¿Me está viendo? No sé si me escucha, si no me escucha. Estoy escuchando con todo, Nicolás. Ah, bueno, no sé, como no me contesta, me siento frustrado. Ahora resulta que te conteste la bunda. Ay, qué celoso que está de Claudia, pobrecita la bunda. Que te conteste, arroba el negro de WhatsApp. Bueno, mire, ahí ya estamos terminando. Lo termino acá con un poquito de zucchini que tengo, ¿bien? Es que zucchini que tengo, es cuánto zucchini que tengo. Es que zucchini que tengo, es cuánto zucchini que tengo. Muy bien. Ah, yo te escuchaba. Y también le podemos poner algunas rodajitas más de berenjena. A usted le gusta la berenjena, ¿no? Qué tema, es que me encanta. Ahí está. Primer disco de Ignacio Copani. ¿Lo terminamos acá? Sí, Ignacio Copani, tal cual. Fue muy conocido ese tema. Hasta el 2005, uno que viene con este. Después con los sacos, bueno. Bueno, mire, ahí está. ¿Ve cómo queda? Ahora, mire lo que vamos a hacer. Vamos a poner sal. ¿Sí? Sal. Sí, sal. Primero sal de rico. Y ahora viene la pimienta. ¡Pare, palo, tallador! ¡Pare, pare, pare, pare! Haremos todo. Se lo dedicamos a Walter Jardino. A Saúl Blanch, a Mario Ián, a Adrián Barilari, a Gustavo Roweck, a Torra, a Tablanca. A Bruce Dickinson. A Bruce Dickinson. A B8. A B8, a Orcas, a todo el metal argentino. A todo el metal argentino. Hermética. Bueno, el metal argentino. El under, el off, los que triunfaron, los que no. A la industria metalúrgica también. A todo el metal argentino. A la UOCRA. Usted avíseme, eh. Va dedicado el pimentazo del día de hoy. ¿Estamos preparados? ¡Vamos, eh! ¿Estamos? Y... ¡Vamos! Muy bien. Bueno, qué lindo. Espérenme un segundo. No se me vaya, eh. Que me faltó algo ahí. Espérenme. Ahora, lo que vamos a hacer... Miren. Rayador. Agarramos un tomate. Esto es muy práctico. Podemos hacer uno en poco. Para no pelar los tomates. ¿Hacemos uno en poco? No, no hay... ¿Hacemos uno en poco? Pero nos bancamos. Entramos todos. Moreira, todos. JP. Agus, que le venía a pogear con tu... No. Pero ponga ese barbijo, eh. Estamos con barbijo para pogear, eh. Ah, no podemos pogear porque no tenemos tapabujas. No, pero con barbijo y guantes. Claro, no podemos. Claro. Es verdad. Bueno, pero más o menos un metro y medio lo podemos hacer. Miren lo que hago. Yo un tomate lo pongo a rallar. Y miren cómo me va quedando la piel. Y solo va cayendo la pulpa. ¿Ve? Esto es un buen truco para no pelar el tomate. ¿Sí? Y miren, me queda solo la piel. Vamos a pelar... Vamos a cortar un poquito más. ¿Otro? Porque lo vamos a tapar con un poquito de salsa. O sea, salsa no. Pulpa de tomate en realidad. Natural. No comprada. Ahí. Ahí está. Y ahora... Hicimos esto. Voy a acomodarlo un poquito con la mano. Ahí. Y le voy a poner... Un poquito de ajo en polvo que tengo por acá. Yo sé que a usted le gusta el ajo. Sí. Uy, sí. Esto tiene un sabor. Le vamos a tirar un poquito de ajo. Ahí. Magia. Un poquito más. Le vamos a tirar... Un poquito más. Un poquito más. ¿Quiere más? Un poquito más. Bueno, bueno. Un poquito más. Ahí va. Un poquito más. Esperé que me vea la cámara. Ahí está, mire. Queda muy rico esto. Y ahora lo vamos a terminar con unos chorritos de aceite de oliva. ¡Oh! Por el líquido. Y esto... Esas cositas lindas las quiero. Magia al horno. Más o menos unos 10 minutos. Horno fuerte. Esté unos 180, 190 grados. Bien. Solamente para calentarlo, en realidad. ¿El horno precalentado? Siempre. Siempre precalentado. Ok. Así que... Más o menos calcúlele 10 minutos. Más no. Cosa que un poquito el tomate se caliente y se vuelva a calentar toda la verdura que tenemos acá. Y que siga quedando crocante. Así que lo voy a mandar al horno. Y después, cuando volvamos, voy a hacerle para usted, solamente para usted, los falafels de lentejas. Espectacular, Claudete. Imaginamos que vamos a necesitar lentejas, ¿no? Más que nada... Sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Claudio, en un ratito...